¡Buenos días! Las noticias de la RGR Me quedo aquí Hoy no levanto el culo Sobre la taza del báster Sentado escribo y deposito mi voto peligro Hoy no salgo de aquí Y si lo hago me voy de campo A respirar y a vivir Que aquí me ahogo y necesito Aire limpio Con mensajes solidarios Tomo aire y me alimento más Que al final del día Las ondas no estarán llenas del todo Buenas tardes, de nuevo RGR Las estadísticas a veces fallan Sí, pero según las intracuencuestas de sondeo, reencontro y participación El partido que gobierna más tiene su ventaja de 2,3 puntos Perdona, no te pones una nota No ser más 4 puntos Esta vez estamos con el equipo de la posición RGR El día llega a su fin Pero sigue el juego creciendo la farsa Acomódate a vivir Falsas encuestas Derroche de pasta Y aire Sucio De noticias Intoxicadas Toma Aire y no podrás contar Copias todo esto Que al final del día Las ondas no estarán Llenas del todo 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 Buenas noches RGR Descultados 100% de los votos Han vendido los de siempre Aunque el índice de absorción ha sido superior Al de sus marcos anteriores RGR